Se está vendiendo este lote esquinero que tiene un área de 320.67 metros cuadrados. Es un lote bien interesante primero porque está sobre una vía amplia y que es un lote que tiene una área bien interesante que le puede interesar a una empresa porque la ubicación es muy buena. Ahora, ¿qué quiero contarles también? Que si usted no quiere el lote completo, este lote en realidad son dos lotes que se unieron para formar uno solo. Un lote inicialmente que es el medianero tiene 132.90 metros cuadrados y el esquinero es de 187.77 metros cuadrados. Cada lote tiene su escritura y su matrícula inmobiliaria individual. Una particular característica que tiene este lote es que, bueno, primero que todo estoy ubicado en la ciudad de Yopalca, Sanare y los lotes están ubicados a muy pocos metros de aquí de la carrera primera con calle 40. Para los que conocen el sector les va a ser muy fácil ubicarse. Entonces, este lote quiero presentárselo de manera de pronto inicial como a las empresas porque les va a quedar muy fácil o les va a quedar de mucho apoyo que quede prácticamente casi a la entrada de Yopal. Ahí está apenas la calle 40 y aquí está lo que es el romboi de la carrera primera. Para que ustedes lo tengan presente, para los que quieran venir a pasar a mirar los lotes, entonces le va a ser muy fácil ubicarse. Este lote esquinero vale 150 millones de pesos. Recuerden que les dije que tiene escritura pública y su certificado de libertad y tradición. Ahora, las personas que deseen conectarse directamente con el propietario, ese número que aparece ahí en pantalla es directamente de los dueños para que ustedes llamen, negocien directamente con ellos. Entonces, la ubicación, quiero que les quede muy claro. El lote está aquí a pocos metros de la carrera primera con calle 40 en la ciudad de Yopalca, Sanare. Agradezco mucho a aquellas personas que se toman un momentico para compartir este video y dejar un buen me gusta.